Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a todos. Estamos acá en el Palacio Cés y finalmente vinimos en Villa de Voto. Nos acompaña Diego Cabales, que es la persona que está detrás de todo esto, de las visitas y demás. Bueno, Diego, no sé si querés contarnos un poco de cómo llegaste a esto, de la historia de la casa y lo que están haciendo. Yo hace 10 años que venía acá. Siempre vine con grupos chicos, venía con fotógrafos a hacer producciones, a veces de fotos. Y fuimos haciendo una relación y en un momento, después de la pandemia, me dijeron, mirá, vamos a abrirlo de nuevo, queremos que venga gente. Y pensamos en hacer algo más grande, donde pudiera venir más personas y bueno, y acá estamos. O sea, tratando de que la gente lo conozca, difundiendo por las redes. Trabajamos mucho, tratamos de que la gente se lleve una buena experiencia. Afortunadamente, esto de la pandemia lo hacemos con grupos muy reducidos. Entonces, lo bueno es que vamos a seguir, que digamos, mientras la pandemia pase, a nosotros nos importa. Vamos a seguir haciéndolo con grupos reducidos, porque se disfruta más. De esta manera se puede hacer como más personalizado. Así que nos vino bien la pandemia. Bueno, y contanos un poco del edificio. Bueno, el edificio este que están viendo, lo están viendo, es de 1913. Yo todo lo que digo, siempre cito a la gente de la Junta de Estudios Históricos de Devoto, que son los que más investigaron, sobre todo Susana Costa, y que incluso viajó a Italia a averiguarse a la familia Chechi, que son los que hicieron este edificio. Este edificio perteneció a Alfredo, uno de los cinco hermanos que vinieron, no me voy a acordar de todos, Parisina, Sócrates, Alfredo, Egisiano y algún otro más. Y este perteneció a Alfredo, con su señora y su hija, vivieron acá en 1913. Y es un palacio que tiene, sería un palacio boutique, porque es bastante chico, pero tiene todas las cosas que tiene un palacio de lujo. Nos acompaña también, perdón que interrumpa, ¿no? No, no interrumpo, para nada. Vengan, por acá, estamos grabando un video. Clio 360. Así que la gente, esa es una representante de la sociedad victoriana, augusta, argentina. Pueden buscarla en Instagram. Y siempre ellos nos acompañan, recreando un poco la vida que estaba acá, ¿no? Claro. También está por ahí la sirvienta. Ahí está, ahí, sirviendo a mí un té. Bien, después dígale que baje, nomás. Bueno, la llamo. Ahí está. La encontramos adentro también. Ahí la llamo. Ahí está. Acá, acá en este salón, en esta área principal, lo que se ve como lo que siempre explicamos es la obsesión por la simetría de este lugar. Tienen, fíjense que a ambos lados de la escalera hay una puerta, la que está abierta, que es la que comunica a unos espacios, a unos espacios como es el office y el salón de fumar y también el salón rojo, el salón masculino de la derecha. La puerta que están viendo a la izquierda es una puerta falsa, que solamente está para compensar el lado izquierdo. También a la izquierda de esa puerta hay una puerta que da al baño y un vestidor. Del otro lado, aquella, es la puerta, la que ven a la derecha, la que está abierta, es una puerta falsa. Del otro lado no existe directamente esa puerta. De acá este es el salón dorado, es el salón de la música. En las paredes hay grabados con cítaras, violines, cornetas, trompetas. Ahí lo que pueden ver es también los frescos, arriba. No encontramos la firma, acá presumiblemente pueden ser de Dante Ortolani, no está visible la firma, habría que ver, tienen algo de deterioro, entonces es difícil encontrar el autor. Pero se dice que son de Dante porque el que está arriba del descanso de la escalera sí está firmado por Dante Ortolani. Y el motivo de este fresco es una mujer, esta es la que decimos que es una sala más femenina, por lo menos con el concepto de masculino y femenino que había antes. Bien dividido porque esta es una imagen más de la fertilidad, del amor, de los niños. Bueno, este es el salón más masculino. Primero porque atrás de todo está el salón de fumar. Y segundo porque arriba tenés una imagen que tiene más que ver con Baco, con el dios del vino. Ahí está viajando con una vacante. Acá la mujer está en un segundo plano y es más como un acompañante del hombre. Es un salón más lúdico, si querés, más lúgubre también. Tiene mucha madera, es muy pesado. Una sola ventana. El otro es mucho más luminoso. Las paredes oscuras tampoco se hacen más difícil también filmar acá. Siempre me piden que apague las luces para poder enfocar al Baco. Este salón también tiene... Tiene... La madera, todo obvio, es roble de eslabonia. Y los mobiliarios es original de 1913. Cuando alquilan la casa para que Airolo la habite, el contrato de alquiler figura que se alquila con todo el mobiliario incluido. Así que, y esto durante muchos años fue utilizado por la escuela como sala de reuniones, como sala de... Sí, para hacer reuniones entre maestros y profesores. Acá, en este otro office, donde era la dirección. Bien. Sí, todos los materiales que tiene el palacio, los pisos, los muebles, las barandas, las luminarias. Ahora vamos a ver las lámparas originales, que son de hace 100 años y que todavía están funcionando. Estas no, porque bueno, ya las cambiamos, son todas LED. Acá estamos en el centro de la escuela 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 de la escuela. El salón fumador, estos son los muebles del salón dorado. Por alguna razón están acá. Estos siempre estaban en el salón dorado y se nota porque, bueno, aparte son dorados, son delicados y no van con este lugar. Sí, esto es un espacio más rústico. Y esta era la única salida al jardín. Todo esto era jardín antes. Ahora es la parte nueva de la escuela. Esta fue hecha en 2009, ensamblándola con la parte vieja de la escuela, que es levantada en 1938. Aquella torre que se ve, la cisterna, que ya no está. Pero era la parte vieja de la escuela, que hoy justamente me contaron que tenía 200 alumnos y que seguía por toda esta parte donde está ahora la enredadera. y, bueno, fue demolida para construir el edificio nuevo. Acá lo que se ve es el pasaplato, montacarga, que viene desde abajo, desde la cocina, y lo vamos a ver arriba también y lo vamos a ver también abajo, desde la cocina. Y por acá es lo que, graciosamente, nosotros lo llamamos el microondas, pero también lo llamaban el microondas antes la gente que estaba antes. Entonces, esto era para calentar los platos cuando estaba prendida la calefacción. Ah, claro. No, mirá la altura de los muebles, ¿no? Sí, ah, tremendo. ¿Y esto también funcionaba como una escritoria? No, pero esto porque lo tenés que ver como una, por eso la historia partida que tiene, esto pertenece a 1913 y esto pertenece ya a 1938. Ah, le dieron un nuevo propósito. Sí, 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 porque acá máquinas de escribir hay en todos lados, porque son espacios que utilizaban en el colegio, en la escuela, sí. Para acá lo que tenemos, pero después lo vemos por allá. Dale. Vamos por acá. Vamos para arriba. Ok. Vamos para arriba. Gracias. 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 Acá lo que hicimos en este fin de semana es tratar de recomponer esta cortina y va así. Claro. Entonces tratamos de armar como hubiera sido el baño en 1913, aprovechando que este es el más completo de todos y que tiene también las cortinas. Vamos a pasar el chivo a Mercedes, que es mi suegra que hizo todo esto y que es una genia y que, mirá, todos los detalles que le hizo, los flecos increíbles, todo basándonos en imágenes de la época. Acá este baño, el único diferente que tiene aquel es la guarda, ¿sí? La guarda esta es mucho más delicada y por eso a este le decimos el baño que era de las mujeres. Entonces, en cambio, aquel, seguimos hablando siempre de un edificio con simetría. Y aquel, en cambio, lo que tiene de interesante este es el baño de asiento. El baño de asiento que, por lo que sabemos, es sobre todo para cuando venían cabalgando, ¿sabes? Entonces, como decía mi abuela, para refrescar las partes. Bueno, mirá otra cosa. Esto es Calefón Dante Martiri, ¿sí? Y acá no se va a ver, pero acá dice Ancona 1904. Ancona es la provincia de donde ellos eran. Ahora, para esta oportunidad también pusimos estas luces. Estaban, pero las bajamos un poco. Estas son habitaciones, están vacías, no tienen mucho sentido. Pero podés ver el detalle del piso acá. Este subsiste, el otro le han puesto una membrana. Ahí se puede ver, mirá, ya que estamos acá, la parte vieja de la escuela. Y la cisterna, que no está la cisterna, ya lo dije, pero la cisterna no está. Pero antes un caño aéreo iba desde ahí hasta los tanques de agua. Entonces el palacio tenía agua, digamos, entrando por otro lado. Al inverso de cualquier casa normal. Ahora ese caño ya no lo tiene, porque el tanque de cisterna ya no está ahí. Y entonces el palacio no tiene agua. Estas eran aulas que sí fueron ocupadas por chicos. Hoy me contaban, por eso hay alguna adaptación. El ascensor. Sí, ahora lo vamos a recorrer y vamos a llegar. Te quiero mostrar acá el montacargas. A ver si lo puedo abrir. Ahí arriba está el motor. También nos gustaría que estuviera a hacerlo funcionar. Esta es una linda vista. Creo que es la mejor vista que tiene. Mirá, estas son las lamparitas que te decía, son las originales. Y capaz que desde acá podés ver mejor la firma de Dante Ortolani. Ahí. Ah, sí. Ahí lo veo. Para los que somos de devoto y que vamos a los que conocen la San Antonio de Padua. Esos colores, esos dibujos, esos trazos, son típicos del cielo raso. La forma de hacer las nubes. Perdón, sí, de los techos de la cúpula de San Antonio. Bueno, subimos. Dale. Estamos por la escalera de servicio, ahora subiendo hacia la terraza. Estamos encima de la cúpula que vimos desde abajo. Sí, acá es. Esta es la cúpula. Esto es lo que, para mí, y coincidiendo con algunos arquitectos que vinieron, esto le quitó muchísima luz al espacio. Entonces, si vos venís en horarios en que, o que está nublado, o que es medio ya de atardecer y no prendés las luces, todo lo de abajo, esta cúpula, la función de iluminar, estas ventanas no se la dan. Claro. Tenés una linda toma. ¿Puedo agarrar esto? Sí, sí. Tres una linda temática, o que está cerca de el mundo. Tres una linda bom del mundo. Sobre proba esta decorated conboom y glory ya de atardecer, sí, sí. Gracias. 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 england atrás no sé qué ahora después te muestro acá lo estamos ve lo estamos caracterizando está ambientando lo también trabajo el laterío s tenemos que seguir haciéndolo con las con las otras cidras pero bueno encontramos este espacio era la despensa donde se cortaban los este las carnes esto es lo que nosotros entendemos por la su proximidad con la con la cocina entonces acá cortaban preparación todos los preparativos en la cocina no hay esta cantidad de mármoles y entonces venían por acá acá están vendiendo a su rincón bueno y acá estamos con valeria también de la que la señora es la que se encarga de hacer toda la limpieza ya fue la que trapeó todo para que nosotros viniéramos y nos preparó una limonada para tomar bueno y acá bueno se sacaron todo esto yo ya ya no esto cuando yo vine ya estaba todo así pero la cocina está para que te hace una idea era así con una capa de óxido enorme y esto con oscar con la gente del palacio trabajamos para para sacárselo para que esto estuviera vivo así que esta es la cocina económica la cocina a leña es una cocina que también no para que él está este de buenos aires es santa clara está hecha en buenos aires pero de los equipamientos que tienen el palacio de aquellos originales son todas éstos es lo único que es de acá de buenos aires bien acá a la izquierda entonces vamos para todo el recorrer todo lo que era el área de servicios sobre la derecha están los espacios que por ahora están anulados son las habitaciones de el personal doméstico igual que esto lo que yo creo que es es por los planos que me envió alejandro es en la sala de planchado y este es el baño del personal y acá cambia este espacio ya directamente cambia para uso ya más de los dueños los espacios nobles acá tenés el tablero cortaban la luz de los distintos espacios bueno esto ahora no tiene no tiene luz pero están todo completo diciendo a cada sector al que pertenecía sí y por este lado acá sigue la simetría aquello es algo agregado o sea la ventana esa no tiene mucho que ver con esto esta es el salón bodega es un salón que los sacrificamos de salón para poder mostrar este que es más grande digo sacrificamos porque pusimos un montón de cosas acá se ha arrumbado pero tiene en el techo un dibujo muy parecido un trabajo muy parecido a este de acá acá se recuperó toda la parte de se rasqueteó todo el piso y se le puso cera y bueno también recuperamos aquella placa estaba escondida en algún lugar que es una placa homenaje a a irolo 1871-1942 y este es bartolomé irolo esta es el billar fíjate que la lámpara está pablo chiesa cuando estuvo la otra vez fue el que dijo esa es una lámpara típica de billar y está tiene un brazo más que este no se lo pusimos porque no iba a estar esta mesa y quedaba muy baja entonces teníamos miedo que la gente se lleve por delante pero es una luz típica de una mesa de billar así que ya va a estar la mesa de billar acá hay carpintería así que se comprometieron a hacerla no es muy difícil y lo que ves es la puerta falsa la que cuando estábamos en él en la en el espacio central del ingreso al costado a la izquierda de la escalera principal decíamos que era una puerta falsa ahí tenés y ves como esa puerta no va a ningún lado acá también otra vez la simetría ves que eso esa puerta es un armario o algo para poner un estante se repite con aquella que es la de la bodega que te pareció me encantó la verdad que increíble la casa la estaba en el que está de conservación es impecable para todo lo que pasó y lo que estamos acostumbrados a ver y es un tesoro. Es un tesoro, yo creo que se mantuvo gracias a mucha gente que trabajó acá y que hizo que esto perdurara porque estamos acostumbrados a ver que este tipo de espacios están por afuera impecables y por adentro están destruidos. Muy modificados y cambiados. Sí, tal cual, acá se respetó todo mucho, tiene su deterioro y sus arreglos, que a veces no son los mejores, pero bueno, la verdad que está en muy buen estado. Así que esperamos que la gente venga para conocerlo. Bueno, Diego, la verdad muchas gracias por el recorrido. Al principio no sé si hubiera podido hablar y hablaste, se ve que te apasiona. Bueno, dí talo entonces. No, así que bueno, muchas gracias. Bueno, a vos. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.